En primer lugar, la obligatoriedad por parte de todos los ayuntamientos de España de cumplir con la denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno de España. En segundo lugar, aplicar el techo de gasto impuesto por el Gobierno de España, que es del 1,3 para los ayuntamientos españoles. Por lo tanto, esos dos aspectos son los que giran en torno a la elaboración del presupuesto 2015. Se ajusta una vez más la política que venimos realizando de ajustar los gastos a los ingresos que tiene el ayuntamiento. Asimismo, tenemos que indicar que en los dos últimos años, tanto en el 2013 como en el 2014, se produce una situación de cerca de un 25% menos de aportación de la Comunidad Autónoma de Madrid en los temas que tienen que ver con los convenios y con los proyectos que hacemos de forma coparticipada con la Comunidad de Madrid, tanto en servicios sociales, políticas de igualdad, políticas de juventud, políticas de educación. Hemos hecho un presupuesto donde, una vez más, tiene un eje fundamental, que es la agenda social que tiene el ayuntamiento de Folabrada, aparte del mantenimiento de todos los servicios públicos por parte del ayuntamiento, el no parar lo que es la actividad concreta de la ciudad en cultura, en deportes, en lo que llamamos las actividades generales que generan la ciudad. Ahí, vuelvo a repetir, un gran planteamiento en lo que tiene que ver con los servicios sociales, donde aumenta en un millón doscientos mil euros lo que es la partida de servicios sociales. Aumentan presupuesto todas las delegaciones que tienen que ver con el área social. Vamos a ser el primer ayuntamiento de España en ese sentido, de que tengamos cubierto todo un plan de becas para la etapa cero, desde los cero años, es decir, de los bebés que van a esas escuelas infantiles, hasta los dieciocho años. Y, además, algo que es determinante, que ampliamos también en el próximo ejercicio, el fondo que hemos venido a denominar fondo de emergencia social. Creo que eso también es una noticia que podrán entender los ciudadanos de Folabrada y que la verán con satisfacción de que tengan un ayuntamiento saneado económicamente y, por otra parte, también que tengan en el futuro las posibilidades de ampliar lo que son los mecanismos de inversión. Va un paquete de inversión también, desde el propio ahorro municipal, donde actuaremos, pues para darles un dato, lleva una partida importantísima a la delegación de deportes para mejorar lo que son las instalaciones municipales, en lo que tiene que ver. Algunos temas que tienen que ver con la mejora de lo que son los espacios culturales, algunos temas que tienen que ver con la mejora también de lo que es la ciudad en sí, en cuanto a inversiones. Se mantiene la totalidad de lo que son los trabajadores públicos de esta ciudad. Simplemente, pues quizá añadir que estos presupuestos, como hemos venido haciendo en ejercicios anteriores, han sido en estos días anteriores trasladados a las organizaciones sindicales y a las organizaciones sociales de la ciudad. En definitiva, entendemos que son unos presupuestos más sociales y más solidarios, donde fundamentalmente las becas y las ayudas sociales son las grandes protagonistas del presupuesto para el próximo año. Y nos parece que, por lo tanto, en un año previo a elecciones municipales es un buen presupuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!